La nueva estación de la heroica ciudad de Huamantla Tlaxcala, Pueblo Mágico, Radio Informativo Huamantla Huamantla ORG informa Trolleando la noticia con la Britney Spears y el Chilaquil Escúchanos en www.huamantla.org En Twitter, arroba Huamantla Y en Facebook, Huamantla Impreso La radio hablada de Huamantla Muy buenas tardes tengan todos ustedes, estamos aquí transmitiendo desde el Meritititito centro de la ciudad de Huamantla Tlaxcala En Juárez Norte, número 215, interior 13 Estamos trolleando la noticia con Britney, ¿cómo estás Britney? Bien Chilaquil, muy bien ¿y tú? Y con el Chilaquil, hoy que es martes primero de marzo, ya es mes tres, ya Merito es Navidad Ya Merito es Navidad Y estamos aquí transmitiendo una vez más como cada semana en el programa Trolleando la Noticia Hoy martes primero de marzo, el clima, asómense a las ventanas, hace frío Va a llover Va a llover ¿Metiste tu ropa? Sí, todita Todas las chones ahí que pasan tus vecinos y te los critican O me los roban, luego me los roban No, no creo que haya de ese tamaño gente en tu calle Son los que quieran poner cortinas en su casa No, claro, no hay más buenas que yo No, es para la camioneta, para que no le dé el aire a las frutas No empieces de grosero Y recuerden que el día de hoy salió nuestro impreso guamantla.org del primero de marzo del 2016 Y recuerden que tan solo cinco pesitos martes y viernes, las noticias verdaderamente actualizadas Recuerden que tenemos también varias vías de comunicación a través de una descarga en una app Puede ser por Play Store, iTunes, algún día, ¿verdad? Con la app de guamantla.org Por Facebook guamantla.org En Twitter arroba guamantla En el Instagram de guamantla.tv Y por Spraker también en YouTube A través de guamantla.tv Ya está me cansé acá Y también tenemos fotodenuncias al 241-13-7269-7 Mándenos sus fotos, mándenos lo que quieran mandarnos Y aquí se las recibimos Felices de la vida También pueden enviarnos un Whatsapp Ya había dicho eso, ¿verdad? Ya Ando muy enamorado de ti, business Bastante, de mis calzones De tus calzones Y aparte rojos, ese dice que son rojos para todo el año Sí, efectivamente, todo el año son los mismos Rojos Recuerden que los lunes, miércoles y viernes pueden ver al gallito feliz El único gallito feliz que canta de noche Por canal 9 de Cablecom Alguien se equivocó en algo que vio un documento Y según ya estamos en canal 10 Doña Adela A ver si no se dan cuenta donde mandaron el documento Todos los lunes, miércoles, viernes a partir de las 8 de la noche Y vamos a dar por iniciado trolleando la noticia Recuerden que es el lado amable de la noticia ¿Cómo te fue esta semana, Berito? Te fue súper bien Según aquí dice que es un espacio para dar a conocer las noticias más importantes de Guamantla De manera sátira A según Una sátira con un toque de humor en cada episodio ¿Cuál humor? Todo es en serio Pinches negros Aquí nos remanegrean Siempre están de malas y hasta allá sale Qué humor Páganos, páganos Sí es cierto que nos paguen Que nos paguen Impuntuales Fotodenuncia Voy a mandar mi fotodenuncia Fotodenuncia El periódico no pagan Los hijos del maíz De veras, ¿no? ¿Verdad? Bueno, a mí no No, tú estás aquí de adorno Es más, contigo nos baja la audiencia Y es así que me vamos a dar por iniciado Trolleando la noticia Vamos a un corte Que tan solo durará 45 minutos Y regresamos Maquiagro Distribuidor autorizado de la marca Steel Contamos con maquinaria y accesorios para la agricultura Trabajos forestales Poda de árboles Construcción y jardinería Nos encontramos en Matamoros Oriente Número 201C En Guamantla, Tlaxcala Contáctanos al teléfono 247-47-219-01 Maquiagro En Restaurant Bar El convite Disfruta de los mejores platillos Con el auténtico sazón Que nos caracteriza Y que al probar Te encanta Guamantla ORG informa Trolleando la noticia Con la Britney Spears Y el Chilaquil Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter Arroba Guamantla Y en Facebook Guamantla Impreso La radio hablada de Guamantla Y ese güey ¿Por qué nos está haciendo llenas? Y continuamos aquí En Trolleando la noticia Y vamos a dar Vamos a empezar con las notas ¿No? A ver Termínate de encuerar Chava Está aquí encuerándosela Muchacha Descarta calores Con este clima Así ya está A ver Echale la Yo empiezo Claro que soy el jefe Por eso voy yo primero Próximo domingo 6 de marzo Concurso de juguemos A volar Papalotes No se me han malpensado Nada de volar Del otro Abandonan Priistas Su partido Para incorporarse Con Jesús Lord El torito Con el torito Imagínate Si pierden el torito Por decir ¡Torito! ¡Torito! Sí o no Detienen en Guamantla A dos narcomenudistas No traen más que para Un vil churro Y hacen un Relaje Sí No cumplen Instrucciones Del presidente Estos de la policía Desobedientes Hijo Fotodenuncia Guamantla Doble golpe Para los priistas Hoy salió En el sol De Tlaxcala Que El amiguísimo Compañerísimo De la Brisnis No ha entregado Cuentas claras El órgano Fiscal Superior Dice que Tiene que aclarar Unos dineros Dice el sol De Tlaxcala ¿Vale vas? Firman Convenio De colaboración Ayuntamiento De Guamantla Y Briaza Briaga Briaga Fotodenuncia Guamantla Acude la Central Y más Relevante Y siempre Respetable Cruz Roja De Guamantla A realizarle Sus curaciones A un güey Que estaba tirado En Santanita Que hace tiempo Sufrió quemaduras Sociales Pero aún sigue En tratamiento ¿Quemaduras sociales? Como tunas verdes Vas Reconoce Club Rotario Labor del Alcalde De Guamantla Pinches Rotarios Huevans Fotodenuncia Guamantla Lamentable Miente Mientes tú Lamentablemente Pierde la vida Motociclista Al derraparse En un tramo carretero Que conducía Rumba Cuauhtémoc Tenemos fotos De las tripas Y pedazos Del cerebro En la página ¿Quién puso Esa foto tan fea? ¿Quién puso Esa foto macabra? Alguien que le guste El gorr Chale chale Guamantleco Seleccionado Por Nacional Tuning Para finales En Guanajuato El Tuning Es la mole Y su mamá De la mole Es Mechita De veras De veras Es su mamá Es un hijo De Mechita Por eso No quiere tener hijos La Meche Por eso Le va Le salió muy duro Con la cabeza Rudo Por eso Ves al bocho Y dices Ese bocho Lo echó La Meche Porque Cesárea 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 ¡Qué grosero! A lo que estás Muchacha A la que sigue Ya que Todo listo Para el concurso De papalotes Ah madre Ya lo habíamos dicho Eso Ya que Allá En Guamantla Signan convenio Para apoyar Al ayuntamiento De Guamantla Y el hogar infantil De la caridad Bien Foto Denuncia Antes que nadie Les avisamos Javier Durán Altamirano El segundo Hombre más Guapo No ya Puta Está lleno de guapos Este pueblo Puro guapo Puro guapo Y el chilaquí No los culpo Chavos Es el nuevo Designado Para ser El nuevo Comandante De la policía Instrucciones De don Alejandro Aguilar La primera Instrucción Es de No me toquen A mis mijitos Que me duelen Las nachas De tanto Pegarles Si hay sonidito Si me están echando Sonidito A ver A ver A ver No lo escuchamos Seguramente Se se echa un pedo A la mole Y se oye Por eso está Tuneado el sonido Fotodenuncia Guamantla Ya no vas a hablar Tú Ya no tengo Noticias Hay que preparar El programa Una hora antes Fotodenuncia Guamantla Una pipa de gas Sobre la banqueta En la calle Morelos Oriente Obliga a los Peatones A bajarse Al arroyo A lo mejor Que vende bicicletas Aquí a la vuelta Bien pinches caras Y dice que es Ah si Fotodenuncia Guamantla Ya te vas Avísenme Avísen Que Ah La escuela Josefa Castelar Sirvió como bodega Para el resguardo De cobertores Que entregó Mariano González Se llama Ah si Es hijo de la meche Jesús Arturito Flores Pobre meche Tuvieron que hacer Una cesárea De dos metros La cicatriz Por eso la meche Del cuello Hasta La punta De los pies Pobre meche Se la sacaron Dos partes Con un motor Le bajaron Le bajaron El motor Que grosero Esa meche Todo un éxito Ah no aquí hay otra Má chingona Fotodenuncia Guamantla Estructura Estorro El paso Peatonal En la calle Zaragoza Oriente A la altura De la privada Beatriz Paredes Ya no se quejen Fotodenuncia Policías Molestando Borrachines Pero no molestan A todos Los que están Sobre el boulevard Ahí en los antros Esos de perdición Fotodenuncia Guamantla Pura payasada Si parezco Al meralico Que venía los miércoles Aquí abajo Entre la morelos Llévelo Llévelo Barabara Tenemos Si a usted le huelen Las patas Por la mañana La boca le sabe A centavo Sus pedos Huelen a cucaracha Tiene la piel Como de Lagartija Siente que ya No le aguanta A los niños Trajes esto Por solo Diez pesitos No va así ¿No? Ya vamos a la chingada Cámbianos ya Porque me aburrí Pura tontera Estamos diciendo Vamos a la siguiente sección Échame un comercial Y entramos Luego En Restaurant Bar El convite Disfruta de los mejores platillos Con el auténtico sazón Que nos caracteriza Y que al probar Te encantará Come delicioso En el mejor lugar De Guamantla Con el menú del día Y a la carta Que tenemos para ti De lunes a viernes Sábados y domingos Disfruta de los antojitos mexicanos A partir de las 8 de la mañana Nos encontramos ubicados En Boulevard Luis Dornaldo Colosio Número 115 En Colonia Santa María Yancu y Tlalpan Frente al Toro Llámanos al 247-472-6544 Restaurán Bar El convite Un festejo al paladar Autotransportes Tlaxcala Guamantla Guamantla ORG informa Trolleando la noticia Con la Britney Spears Y el Chilaquil Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter Arroba Guamantla Y en Facebook Guamantla Impreso La radio hablada de Guamantla Ya porque están bien buenas Quieren que las tenga una caja Avísenme 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 Ah chigodas Ah pues este Ah le digo Continuamos aquí En radio informativo Guamantla En trolleando la noticia Concentrados Trolleando la noticia Concentrados trolleando la noticia Recuerden que estamos Hoy salió nuestro impreso Número 127 Con un valor de tan solo 5 pesitos No compren revistas de viejas gordas Porque las motivan a seguir haciendo las mismas porquerías No No las motiven Luego ese es el problema que tienen aquí todos Que les dan el avión Y siguen más gordas Ah no estamos hablando de su periódico Y siguen haciendo las mismas porquerías En lugar de que Dejen de hacer su periódico Recuerden que hoy salió el Guamantla Punto ORG Y esta semana Harto chismes Harto chismes Que tenemos Todos los días Pero bueno Vamos a empezar Con el chisme de las manos ¿Ya entras la cortina y ya? A ver ¿Qué brazo? Moppes baby Queremos disfrutar ¿Sí o no? El cocolizo que El cocolizo Don cocolizo Don cocolizo ¿Cómo se llama este güey? El doctor El priista De toda la vida Fue Pobrecitos Pobre madrina Que le estaban poniendo Amiguísimo Y compadrísimo El hombre de familia El hombre más Guapo Y gordo De Guamantla ¿Cómo se llama? ¿El Sánchez Jaso? Ah Jorjito Tu compadrito Tu compadrito Mi compadrito No Pues resulta que El integrante número uno De los Muppets baby José Paredes García Alias el Gonzo Se le fue Con el Toro de Guamantla Se fue Dejó su partido Se fue Y se fue Se fue Pues es que El señor es abusado Sabe a dónde Tiene que Pa' dónde Tiene que jalar Pa' dónde Pa' allá Pa' acá Bueno pues resulta que El que era Presidente del PRI En Guamantla En su momento Presidente municipal Por medio del PRI Chismoso número uno De la presidencia Que cuando cambiaban No se quería salir De la presidencia Porque subía Y bajaba Y corría Y hacía Y deshacía Y decía Que él sabía Todo en Guamantla Y vean Se lo jaló El Torito De Guamantla A ver Cuéntanos la nota Les voy a contar José Paredes García Quien fuera Presidente de Guamantla En el periodo Noventa y dos Noventa y cuatro Y quien es uno De los hombres Más representativos Y respetados Del partido Revolucionario Institucional En Guamantla Ha hecho pública Su adhesión Al proyecto Ciudadano Del empresario Jesús Francisco Lord Lorenzo El anuncio Se hizo público Ante los medios Ante los medios De comunicación Que de manera Fortuita Se encontraban A unos metros Del hotel Centenario Unos metros Del hotel Centenario O sea O sea Metros Hotel Centenario Sexo Narices Toros Vino Vino Bueno Mujeres No creo que les gusten Las mujeres Están bien rocos No nada más Estaban los dos Lugar en donde Cerca de las farmacias Pastillas azules Pastillas azules Muy interesante Lugar en donde Comúnmente realizan Reuniones o actividades De cara al proceso Del próximo 5 de junio A pregunta expresa De la prensa José Paredes No tuvo empacho En aceptar Que será el coordinador De la campaña Que encabeza Jesús Lord Quien es quizá El hombre Que más Ha llamado La atención De los medios Por la efervescencia Que ha provocado En la escena Pública No solo En el oriente Del estado Sino en la vida Política De la entidad José Paredes García Cuenta con Amplio Currículo Ya está bien Es currículo Político Y es considerado Uno de los elementos Clave En las campañas Que el revolucionario Institucional Contempla En su planificación Por ello Diversos analistas Políticos Observan Maribel Y Alejandra El que escribió La nota No super analistas Políticos Alejandra Nada más sube Puras cosas Bien feas Al Facebook Al Facebook Puras viejas Encuerradas Y la Maribel Puras novelas Habla Y ya me salió Que es analista Política Analista Analista Si lo es Si lo es Bueno Pues ya Ajá Sígule Sí Ya Como el candidato Que despunta Y que ha logrado Que de qué A políticos De diversos Institutos Colores E ideologías Eso opinan Los analistas Políticos ¿Eh? Y por eso Don Cocol Se pasó con él Porque ve ahí Un futuro ¿Por qué Don Cocol tú? Ay perdón Digo Don José Don José ¿Por qué Don Cocol? Es que yo no entiendo Por ahí escuché Que le decían Cocol ¿Por qué le entra la Coca O al Cocol Le dice así Muy Cocol No, no sé A lo mejor parece un Cocol Cocol Pues no sé Pero yo Es un Cocolazo de Anisto Un Cocol Cocol Con su Su cara de Si le pegas Le sacas el relleno de De queso Es un Cocol relleno de arrequesón De arrequesón Ya No, pues Pobrecitos de mis amigos Priistas Que se les está desbaratando El partido Se pusieron como Santo Cristo Ahí crucificados A la mitad de la calle Todo el mundo pasa Los patea Y Pobrecito Ahora sí como Los Priistas Son como cuando Ven a un perro muerto Pasan y lo patean Todavía Pobrecito No, no Pobrecitos Priistas Y aparte de esta semana La nota que salió en el Sol de Tlaxcala Que dice que Don Sánchez Jasso Don Sánchez Don Terroncito De Azúcar Don Terroncito De Azúcar Ese mete su dedo al café Enero del 2016 El órgano fiscal Superior Consideró en términos generales Y respecto a la información Revisada por el municipio De Apetatilán Apetatilán Antonio Carvajal En su calidad Ante el fiscal No realiza su gestión Dice que no mamen Que no está aprobada La cuenta pública Y que ya Pa' que está de pinche chismoso Y que como el presidente De ese momento Ya colgó los tenis Entonces ahora el responsable ¿En serio? Ya ves Por favor Maldita jazos Se le murió el perro Antes de cortarle la rabia Se nos fue al más allá El presidente Colgó los tenis A ver cuéntanos el chisme Tú ya lo leyiste Sí, así fue Como él Ya colgó los tenis Entonces ahora El que responde Es Jorjito Jaso No hay otro más que él Y el pueblo de Women's La ha encabezado Por Venecia Y Alejandro Están exigiendo justicia Sí Lo quieren preso Lo quieren preso Venecia me lo dijo Hace rápido ¿Verdad Vene? La Vene que viene De zapatillas Con zapatos de tacón Ojalá La Vene se ve mejor Sí, sí Ya estamos con el chisme De la semana Ah, sí es cierto Porque les digo Que a los pobres periodistas Los ven tirados Ya muertos Como perros En el suelo Y todavía llegan Y lo patean Por si no se ha morido bien Ajá Pues muy mal Qué mal Que desde que el problema Empezó con la grabación Que le sacaron A tu novio ¿A cuál de todos? Al presidente del PRI Al presidente del PRI ¿Cómo se llama Al viejito este? Al señor ese amable Con las madres solteras Ándale ¿Cómo se llama? Ay, ni me acuerdo Cómo se llama Es pinche ruquito Y ya de ahí se vino Bueno, no, no, no Bueno, entonces Pobrecito de los grasosos Digo, de los PRI Que no dan una Que no dan una Ya se les fue el gonzo Ya se fue con el toro De Guamantla ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues nada Pues votar por otros partidos Este tipo de cosas Qué bueno Que sean enteradas Porque antes Todo mundo Agarraba Y hacía lo que se le pegaba La gana Nunca decía uno nada Y se quedaba uno callado A ver qué pasaba Y no sabían Y ahora no Entonces ahora sí Ya sabemos el chisme Nosotros tenemos La información Justicia Fidedigna De primera mano En forma amarillista Pero real Somos como el té Y novelas No, antes había Un periódico así De pura nota roja El alarma Somos como el alarma De Guamantla No importa lo que digamos Todo está amarillita Pero el contenido Pero es real Es como Venecia Y Alejandro Terminaron Porque él tomaba drogas Y Venecia Le pegaba Entonces no importa Lo demás Pero O sea lo mejor No es la versión original Pero sí es la verdad Es nuestra verdad Se enojaba De que Venecia Hacía ruido Cuando caminaba Con las zapatillas Lo despertaba Al muchacho Y tenía que trabajar De noche En los tacos todavía Dice que No va a trabajar A los tacos ¿Va a trabajar A los tacos? Sí Los calienta Abajo de su axila Bueno ya vamos Al siguiente corte Porque ya se acabó Pues pobres del PRI Algo más que tengas que decir Pobrecitos No nada más Ya para que los sigo Pateando yo No ya Ya que se viene La chingada Por descanso Radio informativo La radio hablada Del pueblo mágico De Guamantla En restaurant bar El convite Disfruta de los mejores platillos Con el auténtico sazón Que nos caracteriza Y que al probar Te encantará Come delicioso En el mejor lugar De Guamantla Con el menú del día Y a la carta Que tenemos para ti De lunes a viernes Sábados y domingos Disfruta de los antojitos mexicanos A partir de las 8 de la mañana Nos encontramos ubicados En Boulevard Luis Donaldo Colosio Número 115 En Colonia Santa María Yancu y Tlalpan Frente al Toro Llámanos al 247-472-6544 Restaurán Bar El Convite Un festejo al paladar Maquiagro Distribuidor autorizado De la marca Stihl Contamos con maquinaria Y accesorios para la agricultura Trabajos forestales Poda de árboles Construcción y jardinería Nos encontramos en Matamoros Oriente Número 201 C En Guamantla, Tlatscala Contáctanos al teléfono 247-472-1901 Maquiagro Guamantla ORG informa Trollando la noticia Con la Britney Spears Y el Chilaquil Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter Arroba Guamantla Y en Facebook Guamantla Impreso La radio hablada de Guamantla Si no quieres venir Lárgate Muy buenas tardes Si no quieres venir Légale Aquí nadie viene Aquí venimos a chambear Nos mandó el patrón Tenemos un convenio Con esta chingadera Ah ya empezamos Con esta empresa Tan respetable Y tan honorífica Tenemos que venir A reportar Los hechos de la semana Y estamos aquí Transmitiendo Desde el meritito Centro de la ciudad Guamantla Ah no Porque estamos En la orilla Junto al toro Junto al toro En la cabina Esa que pusieron Nos de lata Que parece que vive Allá Un indigente Llena de cartones Tu trabajabas En alta No Te robaba las llantas Por eso te he corrido Te las traías En tu lomo Hasta llegar a tu casa Como te las subías A otro camión Si le robabas Las llantas A un camión Y las echabas En el portamaletas De otro camión No mami Chale de veras Luego por eso Ni te dejaban subir Te vas a decir Una grosería Ah cara Bueno estamos aquí Transmitiendo De juntito al toro El único noticiero De policías Para policías Con policías De la ver De verdad De la verdad Si me van a corregir Con los chingados De meterse el programa Conmigo Porque no me están Critiqui Critiqui Una que ya se quiere Largar Que es muy poquito Tiempo Y no voy a salir Otra corrigiéndome Pero están del asco Sus cortinillas Deben ser como Los de aquí juntos Que ponen cortinillas Hasta En un minuto Regresamos Vamos a ir al bañizo Y Regresamos De hacer chis Bueno Y esta semana Estuvo desde la semana pasada Me prohibieron venir mis jefes Hablar con ustedes De la nota policía Porque La verdad Estaban muy calientes Los ánimos En todos lados Primero Le dieron en su madre Al hijo del patrón Una putiza Que le pusimos Al chamaquito Bueno Voy a decir Yo hasta Llevo un calcetín Con monedas Y le puse Dos pinches Calcetinazos Entre ceja y oreja Al hijo de la chinga Con eso fue Que lo rematamos Porque Se estaba poniendo Muy sal El chamaquito Llegué Y Dos pinches Calcetinazos Y lo champlé Al puto Y después Llegó la bruna Y le echó su panza Y lo apachurró Y le hizo un ojo Hasta en la espalda Con su hebilla De su pantalón No te pases No te pases Fue un panzazo Y la hebilla Le hizo el ojo No te hagas Güey Bien que sabes Bien que sabes Y también fue este El que le dio Sus cachetadas A la chamaca ¿Verdad? Estaba re chulita La verdad es que La quería tortillar Y ya no me dio tiempo Pero bueno Después de ese desastre Que se hizo Tuvimos que inventar Que el niño Le había puesto En su máscara A un coche A los compañeros No A un coche Que lo había destrozado Pero Luego no sé Quién fue tan güey Que subieron una foto Y nada más Era un rayoncito Y ya putear El que fue Y después agarramos Al elemento Número 49 Que fue que lo putearon Aquí en Zaragoza Y subí las fotos De todo madriado Diciendo que había sido El chamaco Lo más increíble Fue que nunca nos creyeron Porque como entre ocho güeyes No pudimos detener Un chamaquito Baboso Gordo infeliz Víjito de Mami Papi Chinga tu madre Puto Corriendo a mi patrón Pero bueno Entonces No podíamos hablar De nada De nada De nada Hasta el día de hoy Que ya nos designaron Un nuevo patrón Porque yo no quería hablar Porque la neta es que ya me toca Ya me toca Da coraje Cuántos años en la dependencia Tantos años ahí Refándome la madre Todos los días Todas las mañanas La gente me ve feo Yo No hago nada más que servirles Y que ponen el más pendejo A todos El animal ese Que no saben usar Los pantalones Los trae aquí arriba De la cintura Se viste como viejito Se le cae el pantalón A ver que está gordo Se pone un pinche lazo Ya le dije que se ponga Bueno No va a hablar nada De nuevo patrón Porque ya me va a correr Resulta que le designaron A Javier Durán Altamirano El nuevo director De la policía A mi si me dio Un poco de sentimiento Y pechito Pechito más que nada Porque me tocaba a mi Y no se vale No se vale Elementa Ah ¿Cómo estás Elementa? Estoy regaño y regaño No tú síguele Síguele Hazme a un lado Déjame aquí Como un fantasma Nada más Es un fantasma Que lo abarca mucho Espantas en la esquina Del mirtos Y terminas espantando Hasta por el mercado Ya vale Ya te estás pasando ¿no? No es que estás enojada Pero bien que te agasajas Bien que te agasajas Con todo esto No te hagas Si ese cuerpo Está así de acabado Es porque fue deseado Y varios lo tomaron Bueno ¿Ya dónde vamos? No estás fácil Así de que Ay no Que el programa Dura muy poquito Pero ni hablas Pues no me dejas hablar Pues a ver A ver Como un perolico Ni pareces policía Pareces marolico A ver A ver ¿Cuáles son tus acciones? Porque yo me tuve que pelar Porque si el chamaquito Decía que yo le pegué Me iban a correr a mí En lugar del Al papirrin Pues sí Lo bueno es que el papirrin Tiene la vida comprada Ya anda buscando El Carlos Augusto Para que lo pruebe ahí Con él Porque pues está guapo El chavo Está guapo Ay sí No te creo No, no te creo nada Hablador que eres De ver Ah, dices que ya te tocaba A ti el puesto Del mero jefe Estás pero bien mal De tu cabeza Bien loco No das una No sabes ni leer No sabes ni leer Y ya quieres el puesto Del jefe Mira Haga sido Como haya sido Que haya salido A mí me he tocado Lo que te va a tocar Es una madrina Vas a ver Es lo que te toca Vas a ver Que llegamos a la casa Ahora Vas a ver Cómo te va a ir Pues sí, sí me da miedo Porque si te han atropellado Tres veces No te ha pasado Hasta caña Pero bueno Entonces así como Vamos a cerrar Esta sección De policías Para Con policías Para policías De la región De Guamantla Quien quiere ser el jefe Así Oiganlo Con la chamba no se juega Habla despacito y bonito Porque a mí sí me da miedo Bueno Y es de policías Con policías Para la región De Guamantla Britney Despídete Britney ¿Y qué vamos a hacer Ahora con el nuevo jefe? Porque dicen que viene Haciendo cambios Muy fuertes Yo haría maravillas No se ve tan mal Pero pues a ver Hay que se vaya dando Solito Vienen cambios muy fuertes Muy fuertes Yo estoy preocupado ¿Estás preocupado? Muy fuertes Sí, porque a lo mejor Ahora sí te dan Ahora sí Ahora sí te da miedo ¿Verdad? A este no lo vas a poder convencer Ni lo vas a poder sobornar Pues sí Porque la sobornaba Al otro contigo Yo no sé qué hacían Pero este Se ve que te trae asquillo Échamelo Échamelo Pero ahora sí No voy a abogar por ti A las carnitas Te voy a echar a ti Este desgraciado A ver, ahora sí te alargas Porque te alargas Y a ver si Ya, vamos a la chingada Vamos a Córtamelo ya Digo, córtame ya Córtame Cirujano dentista Manuel Neblina Ramos Certificado por el Colegio de Estomatología Del Estado de Tlaxcala Colegio Nacional De Cirujanos Dentistas Por la Asociación De Odontología Restauradora AC Consultorio dental Que te ofrece calidad Excelencia y honradez Visítanos en Roberto Covarrubia Sur Número 207 En Huamantla, Tlaxcala Consultorio dental Del cirujano dentista Manuel Neblina Ramos Necesitas dinero De una manera rápida Sencilla y confiable Emprenda Auto Fidmex Somos tu mejor opción En soluciones de crédito Ahora al empeñar tu auto Recibes el dinero Que tú necesitas Porque Emprenda Auto Fidmex Somos confiables Y te ofrecemos Refrendos ilimitados En tan solo 10 minutos Te evaluamos Y en 2 horas Te damos el efectivo Solo necesitas Traer tu credencial De lector Y factura de tu coche En cualquiera De nuestras sucursales En Pueblo de Coautemoc En Huamantla Y en Plaza Apisaco Aceptamos modelos 70s 80s Y hasta 2005 Te atendemos en horario corrido De 9 de la mañana A 5 de la tarde En Cuauhtemoc Y en Plaza Apisaco De 11 de la mañana A 7 de la noche Guamantla Guamantla ORG informa Trolleando la noticia Con la Britney Spears Y el Chilaquil Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter Arroba Guamantla Y en Facebook Guamantla Impreso La radio hablada De Guamantla ¿Qué gustos? ¿Cómo? Pues empiezas a leer Estas de pinche habladora Diciendo que No, que la chingada Que hago horrible Mi trabajo No quiero ver que A ver Bueno, presente el programa Órale Lo presento Si ya nos vamos a despedir Ya ves No sabes ni lo que estás haciendo Órale Bueno Pues ya Es así como llegamos al final De nuestro programa No, está bien chingado Mira, ni me dejas Ni me dejas hacer nada Y continuamos aquí En el último bloque final Ya para despedirnos Ay no Pues sí Qué diferencia Uy, pues si ven las ganas Esto parece que estás pariendo Otra vez Estamos aquí transmitiendo Desde el Meritito Haciendo de la ciudad De Guamantla Recuerden que nuestras vías De comunicación Son a través de Facebook En guamantla.org Arroba guamantla En Facebook Y también en WazeUp Así lo dijeron en la mañana Y si de dónde Al 241-13-7269-7 Mándenos su foto Y nosotros Nosotros la publicamos No importa que sea GOR Sea asquerosa Pornografía No importa Aquí subimos todo Aunque se enojen La competencia También recuerden Que pueden vernos A través de YouTube En el canal De TV En guamantla.tv Y recuerda que Lunes, miércoles y viernes Nos pueden ver A través del cable Con canal 9 A las 8 horas Con el único gallito Que nunca se peina Gallito feliz Feliz Ni el siempre está de malas Últimamente ¿No? Se ve que Su mamá no le compra Ya dejaron de hacer El moco De De chango Ya el Wilder No le asienta a los gallos Debería dormirse Abajo del colchón Para ver si así Ya se le aplaca O metes una media Una doña Una de mosca Para que le combine Con el pelo Que grosero De veras ¿Cuál es el otro color Que te gustaba a ti? Negro A mí me gusta el negro Una de rombo Que le quede el gallito En forma de rombo Pero bueno Eso sí como vamos a ver Por finalizado el programa Del día de hoy Trollando la noticia A través de radio informativo Gomantra Recuerden que el día de mañana Tenemos otra cita aquí Y nos vamos a ver A la misma hora Por la misma sintonía A www.gomantra.rg Mañana me toca ¿Con quién me toca? Con Jairo Con Jairo A ver si ahora sí llega ¿Jairo es homosexual o? Pues es un hombre homosexual Jairo, ¿no? Es Jairo, no Es muy varonil Uy, sí sé No te diré Es del nombre Pero bueno Y ya para despedirnos Recuerden comprar Nuestro impreso Cinco varitos Gastan más en una maquinita Que en el periódico Pero se mantienen Bien informados Recuerden que nos vemos El día de mañana Y ya nos vamos a despedir ¿Qué? ¿Tú qué tienes que decir? O algo así A ver, habla Porque eso sí Facil, facil Ay, tan poquito tiempo Ay, ay Yo no dije nada Vámonos ya ¿A dónde? No, mira, pura risa Estamos despidiendo el programa Por eso dije Vámonos ¿Cuáles son las recomendaciones? Nos vemos la próxima semana Ya diste todas las recomendaciones Ya me sé de memoria Tus canales Tu Whatsapp Y tu Facebook Ya, todo eso Ya está más que repetido ¿Qué te parece larga Que trabajar aquí junto A ver si es cierto Que dan trabajo A ver si te da una oportunidad Bueno, y viene muy agresivo Te vas a largar con el chochove A su camioneta Yo no, tú Al chochove Estamos aquí Ubicados Venga Compren nuestros productos Tenemos la mejor mano de obra ¿Y qué tal sus hijas de chochove? Bien guapas Las muchachas Y se dedican a la misma Ah, sí, sí Yo sí le entraba Una vez vi como una de esas Bajó a punta de madrazos De la leyenda De la museo De la museo A un chamaqueta Que le agarra las nachas Puta, no Pobre niño Lo hizo triste Hubiera preferido Un niño que le pegara Un hombre Bien guapa Las hijas del chochove Y bien valiente Bien valiente Bien valiente Cortan las uñas a balazos Las hijas del chochove Traen un machete Debajo de la axila Una granada Entre las nachas Y los calcetines Traen Te van a venir A romper La maraca ¿Eh? Don chochove Que sale Compren sus productos De la más alta calidad Aquí En Morelos Oriente Pero luego se queda pensando Se le va el avión Y se le da ¿A quién? ¿A quién? En En Haygan Haygan hecho No haygan hecho su mandado Vengan a Superabarrotes México Porque aparte ni pronuncia bien Pero bueno Es que hoy sí fue Un homenaje A todos los merolicos Hablamos también Del merolico del miércoles También te falta el de ¿Cuál? El de Dulce Dulce Hijo de su madre Ya no existe Ya se murió Gracias a Dios Que te daba un Te pegaba Cada susto Se murió de diabetes El desgraciado Por vender dulce Tanto dulce Sí Sí De repente Yo Dulce Dulce Pero con un ¿Qué va a llevar? ¿Qué va a llevar? Dulce Dulce Hijo de toda su madre Y el pobre chilequil Salía Los calzones Le hacían como Yoyos Bueno Yo me imagino Como Yoyos Te reproyectas bien Salud Salud Pero así hola Pero del susto ¿Qué otro merolico había ahora? Acuérdate ¿Qué otro merolico? No Ya no me acuerdo Ya no Famosos nada más Y Chuchove Todavía anda por ahí El del dulce Yo veo el que El que estaba aquí Entre la Morelos Y la Allende El que decía Le compre su jarabe De ajolote ¿No? ¿Te acuerdas de ese? Que decía Cuando el mercado Estaba aquí en el centro ¿No es el mismo Del Este que vende También recetas sexuales El hijo de la Azteca ¿Con el que vas? Ah, el que te dio La receta Esa que me contaste El otro día Sí, que no lo ocupé contigo Y que estabas bien enojada Que tú hasta me pagaste Y no quise Ah, sí, sí Cómo no Sí, está Mamé por diez Jarabes de ajolote Para que se ajolote Tu vida Pero bueno No, no sé No lo conozco Bueno Ya terminamos Ya están bien informados Cualquier cosa que escuchen Y que no esté en nuestro portal Nuestro periódico Son puros pinches chismes De viejas gordas Puros rumores Ya se sienten Las próximas directoras De comunicación social Y que ya andan ahí Vendiendo canetas No, no les crean Aquí están Los mejores comunicadores De Huamantla Los encuentran en Huamantla.org Lo demás Es pura inercia Los años El tiempo Aquí Aquí estamos bien chingones Lo único que nos falta Es ser objetivos Y serios Y formales Nos van a correr Recuerda que es la noticia A ver que dice acá Según Trolleando la noticia ¿Y por qué se robó el Jairo El informativo turbado? Hijo de su madre Si ese es mi nombre Maldito gallina Está bien Entonces así Como vamos a dar Por terminada La emisión Del día hoy Primero de marzo Y como dicen los clásicos Abríguese Hace frío Y si sale Abríguese Y si no Pues no ¿Quién decía eso? ¿Quién? La Sadness Una amiga Que siempre está triste Pobrecita Chiquita Le duelen sus ojitos Por eso llora Todo el día Recuerde también Que hay mucha influenza Así es que Ahorita que me vaya Por favor Del micrófono Puta madre A ver si no me contagió Alguien que ya vino a hablar Bueno Que grosero Ay Dios mío Lávense las manos No se tallen los ojos De lenguica Y también Recuerden que estamos aquí Todos los días Martes A partir de las 4 de la tarde Vamos a dar por terminar El informativo Guamantla.org Informa Troleando la noticia Despídete Britney Nos vemos la próxima semana Aquí los esperamos La chica más sexy Adiós De su casa Adiós Porque no hay niñas Hasta la vista Está bien Ojalá te madre tu marido Horta que te oiga hablar ¿Por qué? ¿Qué hice? Que te lo mereces Y bueno Así que vamos a Por terminado Se despide usted De Chilaquil Despídense niños Recuerden que tenemos A nuestros operadores La única mujer Que camina Con zapatos de espuela Veneza Si ustedes van en la calle Escuchan que viene La sensual Carismática Y siempre sexy Ya te van a bajar el puesto No, no, no Tengo tres zapatillas Como ya Sí, traigo Sí, traigo Tu pura verticha Aquí la La Venecia usa zapatillas De marca De marca Jimmy Choo Alcatraz Qué grosero Esto es muy grosero El día de hoy Bueno, ya Bueno, los operadores Y productores Del programa El día de hoy Venecia Hasta la vista Venecia Dios Ya Me menta la madre Y el único hombre Que puede traer ¿Vieron los Oscars? Que había un güey Con una gallina Con una rata En la cabeza Una rata ¿Cómo se llamaba La rata en la cabeza? Bueno, pues ellos Tienen en los Oscars Un surrata en su cabeza No son más un güey Que tiene una gallina En la cabeza El Alex Despídete Alex Alex Los chicos que operan A Mari Carmen Cervantes La consola mejor operada De la ciudad de Guamantla La operan Ellos A Mari Carmen Cervantes Nos vemos la próxima semana Ya Adiós Bye La nueva estación De la heroica ciudad De Guamantla Tlaxcala Pueblo Mágico Radio Informativo Guamantla Radio Informativo Guamantla La radio hablada Del pueblo mágico De Guamantla En Restaurant Bar El convite Disfruta de los mejores platillos Con el auténtico sazón Que nos caracteriza Y que al probar Te encantará Come delicioso En el mejor lugar De Guamantla Con el menú del día Y a la carta Que tenemos para ti De lunes a viernes Sábados y domingos Disfruta de los antojitos mexicanos A partir de las 8 de la mañana Nos encontramos ubicados En Boulevard Luis Donaldo Colosio Número 115 En Colonia Santa María Yancu y Tlalpan Frente al Toro Llámanos al 247-472-6544 Restaurant Bar El convite Un festejo al paladar Maquiagro Distribuidor autorizado De la marca Stil Contamos con maquinaria Y accesorios Para la agricultura Trabajos forestales Poda de árboles Construcción Y jardinería Nos encontramos En Matamoros Oriente Número 201C En Guamantla Tlaxcala Contáctanos al teléfono 247-472-1901 Maquiagro Autotransportes Tlaxcala Pisaco Huamantla La mejor opción Para viajar al destino Que tú quieras Contamos con las más Modernas unidades Para que viajes Cómodo y seguro Además te brindamos Un servicio cálido Y amable Para que tu viaje Sea confortable Si vas a viajar Piensa en tu seguridad Comodidad Y en el mejor servicio Que solo ATA te ofrece Autotransportes Tlaxcala Pisaco Huamantla ¿Necesitas enviar un paquete? Esta feta es la solución Servicio de mensajería Y paquetería Además Contamos con empaques Artículos de oficina Y regalos Visítanos en Matamoros Poniente Número 108A Huamantla Tlaxcala Comunícate con nosotros Al 247-47 265-49 Esta feta Servicio de mensajería Y paquetería En comercializador Aero Te ofrecemos El mejor servicio Para el cuidado De tu vehículo Desde refacciones Hasta mantenimiento Preventivo Y correctivo Con las mejores marcas Y precios De toda la región Además aprovecha Nuestras ofertas Que tenemos Especialmente Para ti Visítanos en Narciso Mendoza Número 217 En Huamantla Tlaxcala Recuerda que te ofrecemos Asesoría especializada Para que tu automóvil Siempre esté En perfectas condiciones Pide informes Al 01-247-472-1473 Comercializador Aero Cirujano Dentista Manuel Neblina Ramos Certificado por el Colegio de Estomatología Del Estado de Tlaxcala Colegio Nacional De Cirujanos Dentistas Por la Asociación De Odontología Restauradora AC Consultorio Dental Que te ofrece Calidad, Excelencia Y honradez Visítanos en Roberto Covarrubiasur Número 207 En Huamantla Tlaxcala Consultorio Dental Del Cirujano Dentista Manuel Neblina Ramos ¿Necesitas dinero De una manera rápida Sencilla Y confiable? Emprenda Auto Fidmex Somos tu mejor opción En soluciones de crédito Ahora al empeñar tu auto Recibes el dinero Que tú necesitas Porque Emprenda Auto Fidmex Somos confiables Y te ofrecemos Refrendos ilimitados En tan solo 10 minutos Te evaluamos Y en 2 horas Te damos el efectivo Solo necesitas Traer tu credencial De lector Y factura De tu coche En cualquiera De nuestras sucursales En Pueblo de Cuauhtémoc En Huamantla Y en Plaza Pisaco Aceptamos modelos Setentas Ochentas Y hasta 2005 Te atendemos En horario corrido De 9 de la mañana A 5 de la tarde En Cuauhtémoc Y en Plaza Pisaco De 11 de la mañana A 7 de la noche Pide informes Pide informes Al 241-417-3843 Prenda Auto Si quieres decorar Interiores y exteriores Con material de la más alta calidad Y precio en el mercado Sejofra te ofrece perfiles Para paneles de yeso Y pastas texturizadas Panel Rey Permabase Tabla roca Placa Y renta de andamios Visítanos en calle Allende Norte Número 607 En el centro de Huamantla Tlaxcala A un costado del Che Pide informes Al 2474-720893 Sejofra Fabricantes de perfiles Para panel de yeso Y pastas texturizadas En taller de tareas Tus peques están en buenas manos Con atención personalizada Y profesional Visítanos en Privada de Guerrero Norte Número 419 Colonia Centro En Huamantla Tlaxcala Ofrecemos terapia de lenguaje Regularización A niños de todas las edades Además Atendemos problemas de conducta Niños con déficit de atención E hiperactivos Niños con autismo Enseñanza en áreas Como matemáticas Y en lectoescritura Pide informes Al número 247-101-5936 En la UTT Tlaxcala Tlaxcala Tlaxcala